Wow, mucho cuidado con lo que ando hablando por ahí Haga lo que hago, te va a seguir siendo my bitch Ya llevo Nightwing, te vuelvo Kaijin Dominicana, los Jailin Talking the white cheeks, missing the Godspeed Light skin, uh, ya se me acabo la win It's out of speed, uh, cara de pit, boy I'm on my cheek, gun, uh, es la torre de Karim Soy una prenda para fish, no Se da un chatleta, no se le pica que yo sea un gamit Rafa la costa, yeah, tal y se acaben a mí Mil más para ver ese boss, tanto pero para nada Me cabe lío en el papel tapiz, ojo que las paredes se escuchan por aquí Fake, nose, for the crisis Still alive without the right leg Get black, clickbait, horas en la deep web No habrá nadie que te salve, después que me encinte Con la mirada perdida yo me ensañe Disculpame si te pise Largo las infame Así como danas y mismos reciben Libetanos en el impact Brujas en jauladas con el tigre De vida no dan señales Wow, mucho cuidado con lo que ando hablando por ahí Haga lo que hago, te va a seguir siendo my bitch Tengo Nightwing Tengo el boca IG Dominicana los Jailin Talking the white chicks It's in the gas beat Tengo el boca 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 Tengo el boca